Bueno, gracias por la invitación, esta obra es a divertirse, es una obra que hice y escribimos pensando mucho en que las personas no tengan que desplazarse a un teatro, sino nosotros llegar al sitio de rumba donde las personas estén y obviamente duplicarles un poco la intensidad de la rumba con esta comedia picante, no es vulgar, no es una comedia vulgar, tampoco queríamos que tuviera un formato, digamoslo, pesado, es una comedia de situación, de equívocos y pues van a ver baile, van a ver cuerpo, van a ver piel, van a ver dos personajes muy simpáticos, como siempre lo digo, es tan chistosa que el galán soy yo, entonces la invitación es a que vengan a disfrutar con nadie sabe por aquí en trabajo. Increíble, increíble, yo creo que este es uno de los caminos que yo desde que descubrí quiero seguir, porque si uno es sincero con lo que pasa con el medio teatral en las ciudades y sobre todo en un país como el nuestro que tiene tan poco apoyo y la gente tiene tan poca formación cultural, pues es que no les gusta ir a ver teatro, prefieren llegar a rumbiar, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo hacer que ese pedazo de arte que también es importante para las personas, los llevemos a donde ellos están, a un espacio donde ellos están? Esta obra está construida para bares y discotecas porque podemos hacerla con los mismos elementos que tienen los bares y las discotecas. Hola, soy Federico Rivera y quiero invitar a todos los que ven Box Move a que vengan a ver, nadie sabe para quién trabaja, vamos a estar en Índigo, en Discoteca Índigo, en Chapinero, vamos a estar durante todos los jueves de septiembre y el primero de octubre, entonces los invito a que vengan a reírse con nosotros un rato y a que pasen, tengan una rumba con un ingrediente adicional que es mucho humor. En la obra de mi personaje es Lina, que es la esposa del protagonista que es Eduardo y digamos que ella es la que desata como las situaciones cómicas que se van a ir desarrollando durante la historia, porque Lina, irónicamente, a pesar de ser una mujer bonita y joven, vive lo que viven muchas mujeres en el mundo y es que su marido no le hace el amor, entonces digamos que ella está en esa tristeza profunda de no saber si recupera su hogar, recupera su matrimonio. Mando un beso y un abrazo, muchas gracias por venir, a ver, nadie sabe para quién trabaja, no se la pueden perder. Todos los jueves del mes de septiembre aquí en Índigo Bar, los espero. Bueno, mi personaje se llama Soraya, como tal esto es una obra muy picante, es supremamente divertida. Soraya es una chica, dama de acompañamiento, ya todos entendemos que es una dama de compañía, es la que va a formar todo el porolo en la obra de teatro como tal, la pícara, la que forma la controversia, la que confunde todo. Ella es muy bipolar porque maneja como tres, cuatro personajes, porque un momento puede ser muy clasuda, pero en otro momento puede ser la añera, la guarachera, pero en otro momento siempre está en su lugar y siempre está creando, está maquinando en su cabeza, pero ella nunca se deja. Eso es Soraya. Hola, soy Soner y quiero invitarlos a que dan mi entrevista por el canal Vox Move. Por favor, no dejen de ir a teatro, no se lo pierdan, culturizarnos vale. Un besito. No, 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 no. Bueno, nadie sabe para quién trabaja, yo soy el esposo Eduardo, el esposo de Lina, el que genera el conflicto con su esposa desde el principio que empieza a hacer esta apuesta tan nombrada después de que ven el artículo en el periódico y de ahí se empiezan a generar los problemas donde después de ir y venir resulto dándome cuenta que yo sí estoy enamorado de Lina y quiero cambiar, quiero cambiar, pero ya es demasiado tarde. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carlos Martínez, el periodista de Zucón y quiero invitarlos para que nos vean en voxmove.com Nuestra obra, nadie sabe para quién trabaja. Mientras tanto, cómete la vida a besos. Chao, chao. Y nadie sabe para quién trabaja. ¡Un aplauso! Por favor, deseamos a estos grandes artistas esta noche, Federico Rivera, Soler Rodríguez, Elías Garrido y Carlos Martínez. Ellos son... Nadie sabe para quién trabaja. ¡Dos Martínez! ¡Dos Martínez! ¡No, no, 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 no! ¡Dos Martínez! ¡Dos Martínez! Gracias.